La empresa barranqueña Biota SAS continúa posicionándose como la empresa líder en la prestación de servicio público de aseo en la ciudad, obteniendo logros importantes como ser los prestadores del generador más grande de residuos que tiene la región. ¿Qué es Biota? Biota es la nueva empresa de transporte, recolección, disposición final y limpieza de áreas públicas de Barranca Bermeja. Aunque, ¿cuál nueva? Llevamos 20 años de experiencia. ¿Saben algo? Lo voy a contar a mi manera. ¡Corte! Contamos con una moderna y variada flota de vehículos dispuestos para usted todas las mañanas. También con un equipo humano servicial y motivado. Además, que si llueve, están completamente preparados. ¡Uf! ¡Qué calor! También pasamos por su casa con mucha más frecuencia. Así la basura siempre está en el lugar correcto. Con nosotros, usted cuenta con amplias y modernas oficinas listas para atenderlo. ¿Camilo? ¿Un tintico? Uy, Vivi, gracias. Como se merece. Estamos trabajando en la creación de una ruta para el reciclaje. Por eso, creamos un costal, para que lo que usted separa en su casa no se revuelva con lo que va al camión. Porque muchas veces no es basura, es desorden. En resumen, recoger los residuos, mantener limpias las calles y disponer todo en el lugar correcto es solo el comienzo. Además de estos importantes logros, en las últimas horas, usuarios de las redes sociales han convertido en viral un video en el que se aprecia al gerente de la empresa Camilo Parada, siendo el actor principal de la campaña institucional en la que se busca mostrar la labor diaria que realiza esta empresa barranqueña. ¡Gracias! ¡Gracias!